Blanco y negro, tierra y fuego, así no nos podemos entreguer Es el avión, mañana me va a despertar y volver El que no quiero, el que tienes que ayudar Mucha muerte, más que suelo, nunca Ya no quiero andar en bicicleta Ya no tengo tiempo para vivir Y somos besos Amores sin efectos, pequeños que no se ven resistir Mucha muerte, más o menos, alegría, nos salen contra aquí Que yo no, que la pena es el amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Es que ya tengo un tiempo para mí Somos prisiones, amores fin de fe con Pero que no sé, no sé, no sé, no sé, sí Somos prisiones, no les llores, no les llores No hay uno de las velas, no Oh, 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 oh Somos prisiones, amores fin de fe con Porque no lo hago nada, baby Oh, 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 oh Oh, 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 oh